hola gente en este video vamos a hacer un poco sobre el nuevo evento de Elysium vamos a ver cómo funciona y bueno algunos consejos como saben este evento es temporal y no va a estar permanente en lo que es el juego entonces va a estar hasta un máximo de lo que son 30 días y va a estar hasta lo que es el 16 de septiembre que sería el otro mes concretamente entonces vamos al evento primero tendríamos lo que son este menú grande que están viendo acá entonces vamos a ir primero con el centro tenemos primero este que es el de batalla cuando nosotros entraríamos a una pequeña sala para ya empezar a armarnos tus personajes para ir a pelear entonces primero que tenemos acá lo que es el DPS principal en este caso yo tengo a Fischl, a la Mei y a la Bronja entonces aquí tendríamos también lo que es un personal support que en este caso son los que me están brindando lo que es el evento en este caso tenemos a la Bronja la cual en este caso esta hace un pequeño orbe el cual absorbe los enemigos y bueno los mantiene juntos esto es muy bueno para pegar en área con su personaje y bueno dañar a todos luego tenemos a la Beni Prayer que hasta no hemos visto la cual crea lo que es un tiempo fracturado recordemos que esto es lo que hemos visto con la evasión definitiva y bueno en este efecto nosotros podemos realizar más daño hacer efectos de estigmas etcétera que ya hemos visto varias veces además de bueno hacer que los enemigos reciban más daño porque esta también genera lo que es un Impair que estos que reduce defensas esto lo vimos con la Fuga Herschel por aquí recuerdo luego tenemos a la otra Bronja en la cual esta hace un campo en el cual congeló a los enemigos y usted lo que es el personaje que es llevando gana lo que es una bonificación de daño físico luego tendríamos a la Mei la cual nos restaura SP en la cual la barrita amarilla que tenemos vamos a darnos bonificación de daño eléctrico luego tendríamos otras acá las cuales nos dejan distintos que lo que son ataques por ejemplo a Vermilion en este caso nos daría un ataque en área de fuego luego la Adorante le haría lo que es un daño físico y bloquearía lo que es los ataques y enemigos en un tiempo luego la subemplea lo que haría es juntar los enemigos de una pequeña área y darles lo que es un daño de fuego y luego la Blood Rose haría lo que es golpear y hacer que el personaje reciba lo que es una reducción de vida constantemente pero ganando lo que es más daño luego pasando ya a lo que es otras cosas es que por ejemplo acá no menciono algo muy importante el juego es que lo que va a hacer este evento es agarrar nuestros personajes y subirlos a los 80 y bueno acomodar lo que son los las skills etcétera pero lo que no hace este evento y esto es la clave y eso es un error que le está pasando a mucha gente es que el juego en este evento no le da a usted el equipamiento vean por ejemplo acá que yo tengo a la media y la bronca y a la Fischl pero si yo por ejemplo me pongo a ver los equipamientos digo yo oiga esto no es lo mismo que yo tengo y si exactamente es lo mismo que usted tiene en su juego hace entonces yo por ejemplo si me voy aquí a la Fischl es lo mismo entonces es muy importante que ahora desbloqueen los personajes que bueno ahora vamos a ver como desbloqueen los personajes que ustedes tienen bien armados en este caso yo me desbloqueé a la Fischl, a la M y a la bronca porque yo las tengo bien armadas y yo sé que me van a funcionar entonces tengan mucho cuidado ahora lo que es desbloquear esto y luego tendríamos un medallon el cual nos da una bonificación en este caso nos da restauro de vida y bueno hay otros lugares que se pueden desbloquear subiendo otras cuestiones que ahora vamos a ver y bueno mejorando un personaje etcétera y bueno aquí nos daría eso que les mencioné aquí también nos daría un bono el cual dice que nos da lo que es que a la hora de tirar la ultimate en este caso la de bronca por ejemplo obtendremos lo que es que no hay inmunidad o sea que esto es típico que por ejemplo nosotros tiramos la ultimate con un personaje y nosotros nos confiamos pensando que la animación igual va a hacer que no nos peguen pero en este caso y si que nos va a pegar de todos modos entonces ya siguiendo con otra cosa bueno aquí tenemos también la elf y bueno lo que comentamos de antes que bueno aquí sería lo que es la bonificación del support y aquí bueno lo bonito es que hay que completar la semana que esto es lo mismo que sale acá en lo que las misiones que esto simplemente hacer esas etapas diez veces esta semana entonces nosotros iríamos a lo que es acá y ya iremos peleando nosotros entramos a las peleas y iremos en distintas dificultades tenemos primero la fácil y la normal la difícil y ya la extrema digámosle en cada uno conseguimos recompensas lo cual es muy importante esta por ejemplo lo que a uno medallones que ahora vamos a ver unos cristales cristales esto es para lo que es mejorar nuestros personajes en un árbol de habilidades que ahora vamos a ver esto también es para mejorar nuestros personajes y esto es la moneda del evento lo cual es muy importante para comprar las distintas recompensas que hay en este evento el cual esto está buenísimo porque estos son fragmentos para desbloquear a la bronca hercia esto es para lo que es conseguir un cubo el cual permite mejorar nuestras armas aún más etcétera esto es buenísimo para conseguir estigmas más avanzados esto es para subir sus estigmas y armas etcétera esto es para lo que es hacer que sus misiones del mundo abierto se hagan de un solo es no sé si han visto voy a hacerles el ejemplo a ver si puedo con la resina que tengo o las también vamos acá aquí y por ejemplo que yo agarro aquí alguno de estos no hay alguno que me sirva y yo ando farmeando para los estigmas de mover esto esto está buenísimo entonces ven que aquí me sale una rayita bueno con esa cartita que podemos comprar ahí hacemos que no te damos el clic y ya se hace automáticamente la misión y no tenemos que andar realizando en el caso de que no tengamos tiempo y bueno esto también es muy buena para conseguir más recompensas en el mirage y está bueno para conseguir fragmentos de los personajes como ven esto está muy bueno realmente vale la pena sacarlo y estos por ejemplo los que salen acá el este 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 y este se pueden conseguir semanalmente en lo que es el transcurso del evento entonces está muy muy bien y muy importante ir sacándolas cada una de estos porque la verdad están muy buenas además de estas también que están sumamente bien lo que es conseguirlas entonces toda esta tienda está excelente entonces deberían de lo que es comprarla al igual que bueno como pasa con todos los eventos en sí luego tendríamos gente ahora que vimos eso tenemos lo que es el war room que eso es para mejorar nuestros personajes tenemos acá y aquí tendríamos los personajes recordemos como nos traemos ya lo que es el huevo base entonces aquí podríamos mejorarlos un poco estas medallitas se conseguirían jugando estas etapas vean que este colorcito acá entonces nosotros nos vamos nos quedan las peleas vamos acá a la main vamos acá y vamos consiguiendo estas medallitas para subir el personaje porque este evento va a ser que bueno vamos a subirlas un poquito más esto únicamente bueno para lo que es el evento no les va a afectar lo que es el juego base y bueno como ven estas medallitas las vamos consiguiendo haciendo las distintas etapas y vamos mejorando nuestro personaje acá a la parte tendríamos lo que es el árbol de habilidades que tanto mencioné en el cual nosotros vamos mejorando distintas cosas que necesitemos cada una se especializa en una parte esta se especializa en el bono de año elemental esta se especializa en lo que es dar un poco más de año a los personajes bueno a los enemigos de nuestro tipo o al que le hagamos counter nuestro tipo recordemos lo que vemos siempre cuando vamos a pelear el cual es por ejemplo que a los de tipo bio le gana dos mechas etc luego acá tendríamos para lo que es mejorar un poco la ganancia lo que son las medallitas que conseguimos peleando para lo que es conseguir una mejora dentro de las peleas y acá lo que son reducciones para lo que es recibir menos daño cada vez que nosotros desbloqueamos lo que es una cosita de estas vamos ganando puntitos para desbloquear aún más personajes etc que es lo que vimos antes estas monedas se consiguen haciendo lo que es estas etapas que comentamos antes nos entramos acá y vamos haciéndola como una vez conseguimos distintas cantidades y completamos todos los pisos etc y además de hacer otras misiones que nos van diciendo por ejemplo aquí completemos distintas cantidades de estos eventos o que subamos estos medallones que vamos a ver en tal nivel etc o que subamos nuestros personajes tanta cantidad entonces es muy importante realizarlos recuerden gente que si esto se les confunde mucho lo que es el inglés hay aplicaciones por ejemplo las que yo les he puesto en el video introductorio o en el video ahora que vimos de los affix en el cual bueno ustedes si se les complica esto le toman captura y lo pasan a lo que es la aplicación para que les traduzca luego ya que vimos esta parte en la cual se puede introducir uno aquí simplemente no se tiene que hablar acá es simplemente menú rápido y luego tendríamos lo que es el árbol de habilidades que esto se traería uno aquí más rápido en lugar de meternos por este lado y tendríamos luego lo que son los medallones que yo tanto menciono estos son simplemente unos medallones como le digo yo los cuales uno va mejorando haciendo misiones etc y los cuales permiten nosotros conseguir recompensas ven que todo esto nos dan recompensas además de que nos da lo que es una que otra bonificación cuando estamos lo que es jugando el evento y bueno peleando algunas pueden aparecer por ejemplo que estamos jugando y nos aparece un icono para ayudarnos a pelear etc y bueno esto nos va a ayudar a conseguir más recompensas y por lo tanto también ayudarnos a lo que es pasar el evento y también nos daría un poco de cristales que si leemos un poco lo que son los documentos que cada vez que subimos estas medallones como le digo yo y vean que hay varias entonces vale mucho la pena ir subiéndolas para bueno consiguiendo recompensas y ir aumentando más nuestro baño también tendríamos lo que es una interacción con un personaje aquí es el día lo que es elicia que sería el personaje cual interactuaríamos y bueno eso sería más de lo que es Loren y aquí estaría también lo que es archivos para saber un poco que lo que está pasando en este evento aquí tendríamos las misiones que antes comenté y ya estaría en lo que es esta parte lo que es la parte principal la que tendría un poco lo que la información del evento etc y bueno la tienda que les comenté antes además de bueno un poco de lore etc que hay ahora ya entrando lo que es las peleas vamos a coger a la broncha la primera vamos a cogerla como si nunca lo hubiéramos agarrado que eso es lo que intenté hacer antes nada más que me metí un toque sin querer y después tuve que reiniciar pero bueno cuando nosotros iniciamos va a salir así normal sin haber desbloqueado nada más intentaremos primero con la primera fase que sería la fácil entonces estamos acá start escogemos nuestros personajes por ejemplo yo ir con esto y nos vamos por allá como ven gente cada vez que nosotros entremos nos darán una pequeña conversación los personajes y nos darían una bonificación que está dependiendo del personaje que usemos entonces esto es muy importante recuerden gente si se les complica mucho esto usen las aplicaciones que yo mencioné y no se les va a complicar yo por ejemplo aquí voy a agarrar esta que no me va a aplicar el daño de mis ataques cuando esté en el modo de mi ultimate que es el modo de la motito como le digo yo aquí estaríamos nosotros aquí jugando y bueno entraríamos a cada una de estas fases algo muy importante hay que saber gente es que vean que hace cada fase vean por ejemplo acá la derecha me dice que entre a este modo y que este modo cuando lo complete me da bonificaciones de cp que es la barrita amarilla que vengo aquí abajo disculpe por paimon que se puede hablar la izquierda vea que me dice que a bonificaciones para cuando tenga poca vida es muy importante tomarlo en cuenta y ponerle bastante cuidado cuando vamos a seguir en lo que es otra etapa entonces voy a darle mucho cuidado a esto vean por ejemplo que ocupo yo mas en mi caso que me de mas cp o que me mejore cuando tengo poca vida yo en este caso voy a preferir un poco lo que es el cp en mi caso eso ya personal de cada uno y bueno como sea también el personaje en este caso yo quiero mas cp para conseguir mas para lo que es activar mi ultimate cada rato y ayudarme a conseguir esa bonificación que me dieron al inicio cuando estaban conversando entonces yo pido ahora me pongo a pelear y ven y la completo ahora cuando yo la complete se me va a abrir otro texto de un personaje hablando en este caso y me va a dar otra bonificación estas bonificaciones generalmente hay algunas que son exclusivas eso que quiere decir que son del personaje como es tu personaje por ejemplo a la Meihercher le va a decir por ejemplo si el ataque es exclusivo aquí igual nos dice que en este caso es una bonificación normal por ejemplo la Meihercher le va a decir que cuando tire al dragón el dragón haga cierta cosa por ejemplo ahora la la broña que estaba yo jugando ahora al inicio vieron que me salió un bonificación que decía cuando estaba en el modo de la motito entonces dependiendo de como sea el personaje cuando dice exclusivo ahora tenemos unos mas normales cuales son ya mas estándar para cualquier personaje en este caso por ejemplo dice que obtengo poco sp hago que consiga un poquito mas cuando ataco luego tendremos el segundo el cual hace que restaure sp por segundo y luego tenemos que el sp inicial que el máximo se incrementa 30 entonces aquí poniendo unos vivos a mi por ejemplo me serviría mas la segunda entonces le voy por acá para ir consiguiendo sp gradualmente otra vez tenemos lo que son las fases vean que por ejemplo aquí la de la izquierda me dice que mas bonificaciones cuando tenga poca vida y esta me dice cuando tenga bonificaciones para el ultimate entonces es muy importante aquí cual va a escoger uno dependiendo de cada uno en este caso yo me voy por el ultimate porque mi ultimate es una fuente de gran daño entonces yo como voy a querer aquí me voy a poner la ultimate entonces me voy aquí click y sigo ya lo que es peleando otra vez otro tipo de enemigos vamos peleando vamos peleando nuestras cosas vamos peleando como ven el labrón ya esta un poquito rota porque los de los despedaza pero bueno yo también la tengo bastante armadilla entonces nos vamos aquí completamos otra fase y otra vez un personaje nos va a conversar que en este caso es Kevin y bueno nos va a hablar un poco nos va a dar otra vez lo que es una bonificación normal sin ser las exclusivas y aquí por ejemplo me esta dando bonificación de la ultimate bonificación de lo que es daño físico y también de daño físico entonces en este caso daño físico a mi no me sirve entonces vamos a ir por la primera que bonifica el daño del ultimate ya total otra vez me vuelve a aparecer otras estaciones esta que es lo que tengo poca vida y esta es para lo SP en este caso ya agarre una SP entonces yo voy a ir ahora por lo que es poca vida para no tener siempre lo mismo es como un balance estos eventos cada vez siempre es como un balance ir agarrando cierta cosa de cada uno obviamente sin pasarse y no poder el como es su personaje esto también tiene que tomar en cuenta como es su personaje y bueno ya ir realizando lo que son estas etapas o en cada tiro me esta saliendo personas más rudos entonces por dicha me salvo en este momento que estoy empezando con una broña y la tengo un toque rota aquí me salvo y como ven por ejemplo yo ahora tengo el ultimate y estoy ganando lo que es el bono que vi antes al inicio que escogí entonces me esta dando un poco más de daño que el ultimate además de que bueno y la que agarre porque entonces todo eso toma en cuenta todo lo que yo agarre y las bonificaciones etc y de donde y que piso agarre es muy importante también para ir completando cada una de estas fases y bueno ahora me están saliendo estos enemigos de tipo imaginario que esto es igual y les vamos a comentar luego porque bueno ahora mismo todavía no hay un personaje de este tipo en lo cual no se ha comentado mucho al respecto y tampoco ha salido mucho en lo que estaba viendo el centro como para comentarlo pero bueno eso lo podemos ver luego este tipo nuevo que hay que es imaginario entonces ahora pasamos a lo que es estación otra etapa y ahora nos sale calpas y nos esta hablando con una voz de viejito y ahora nos va a dar otra bonificación en este caso calpas nos va a dar bonificación de cuando perdamos vida vea la primera dice que cuando pierdo 100 de vida aumento el daño brutal y esta cuando pierdo vida aumento el daño físico y elemental y esta dice que cuando pierdo vida restauro lo que es el cp equivalente al tiempo que que ha estado perdiendo vida entonces yo por ejemplo si me pongo aquí muy esta estaría muy buena porque bueno que daño físico no me interese por comer mi personaje daño elemental por acá y otra bonificación se puso bueno el señor entonces aquí seguimos buscando otra bonificación en este caso vamos a ver dice que la primera que cuando pierda 100 de vida voy a ganar más en total y aquí dice que que perder vida aumenta la en total que reciban los enemigos en un 25% por 8 segundos entonces la verdad este está mejor entonces vamos a irnos por el segundo como en entes es mucho equilibrio y viendo como su personaje y dándole distintos bonificaciones para que este aumente aún más entonces aquí ahora me salen tres ya no son los dos de antes entonces por ejemplo aquí me sale uno del SP me sale uno de lo que es bonificaciones cuando acá evasiones recordemos las evasiones son esto que te bueno el juego no me la estaba evitando pero es la acá que están viendo acá la verdad es normal entonces aquí me están dando bonificaciones de cuando haga evasión y acá me está dando la tiendita que esta es la que vivimos entonces eh yo en este caso voy a irme por la tiendita para gastar esas moneditas que tenemos aquí arriba entonces voy a irme por las moneditas vamos a ver variando y que vayan viendo entonces ahora entramos a esta nueva tapa ven que ahora sale más bonito y todo y tenemos la tienda entonces en esta tienda nosotros entramos acá y podemos comprar lo que es distintas cosas vea por ejemplo aquí quiero cambiar lo que es el como este distribuido mis personajes entonces yo lo puedo dar acá y cambiar mi personaje o por ejemplo medallón puedo darle por ejemplo a lo que es comprar eh otro nueva bonificación que puede ser alguna de estas que hemos visto anteriormente o conseguir otras por ejemplo y bueno también mejorarlas por ejemplo la la que yo vi al inicio de restaurar SP me gustó mucho entonces yo me puedo aquí darle a mejorar upgrade y ya la obtengo más buena aquí por ejemplo esta está muy bien la puedo mejorar con estas mismas monedas las cuales se consiguen como vimos haciendo las etapas entonces aquí por ejemplo bueno yo me gasté subiendo de estas entonces ya no tengo para lo que es conseguir estas nuevas entonces ya me puedo retirar otra vez tenemos dos etapas para bonificar lo que es en este caso esta que es cuando no nos golpeen cuando dice esto no eh es cuando no nos golpeen y la de la derecha es cuando nosotros estamos haciendo evasiones o sea que cuando hagamos tal evasión nosotros no tenemos comunicación entonces ahora me fui por las evasiones aquí se puso a hablar un poco mey aquí está diciendo por ejemplo que los enemigos que caigan en el área van a en el área que va a coloxar se mueren entonces nosotros vamos peleando igual contra otros enemigos ven que ahora estos están un trococito ya más más fuertes los cabrones aquí vamos peleando ya no me perdieron uno que otro pero bueno aquí vamos otra vez y ven completamos ya lo que es esta etapa casi no me quedo allí y bueno aquí nos pone a conversar otro personaje en este caso Sakura y nos va a dar otra bonificación entonces hay que poner bastante cuidado como hemos sido anteriormente escogiendo lo que son distintas bonificaciones bueno vamos a ver cual vamos ocupando en este caso por ejemplo nos dice que cuando usamos la evasión definitiva aumenta lo que es el attack speed que es la rapidez en que pegamos o sea que eso va a hacer que golpeamos más rápido así de simple para no complicarnos y aumente la velocidad de movimiento por en 40% durante 8 segundos luego la segunda dice que cuando hagamos la evasión definitiva ganemos una carga y rebuscamos lo que es 10% de habilidades luego tenemos la 3 que dice que hacer la evasión definitiva restaura 12.0 bonus de SP entonces aquí nos ponemos a ver uy cual me sirve más, cual me sirve más esta de la segunda para mí estaría muy bien y la primera también entonces yo me puedo ir por ejemplo voy a irme con la primera por ejemplo para conseguir lo que son mis cargas porque hablamos de esta brolla va pegando un poco va cargando la barrita y ya luego pega los cañonazos entonces seguimos con otro seguimos con otro vamos buscando aquí por ejemplo nos da bonificaciones cuando hacemos evasiones y aquí por ejemplo nos da bonificaciones de SP entonces yo me gustaría en este caso sacar otro de lo que es un poco de evasión y así como ve gente van haciendo las cosas es un poco complicado el inicio pero realmente le van agarrando el toque rápido entonces eso sería gente creo que ya les comenté bien como sería nosotros completamos ahora lo que es la la etapa en este caso ahora nuestro personaje es un toque más duro entonces vamos a derrotarlo un momentito para que vean que pasa cuando estamos todos perdonen si suena muy duro en los teclados porque tengo el número uno en la parte del teclado entonces le damos aca pero seguimos derrotando más y más enemigos y peleando y peleando hasta que termine lo que es esta etapa y acabemos con todo eso y es importante también ver como son los enemigos vean que por ejemplo aquí ahora me tiro uno que tiene un área roja la cual me hace que me quede paralizado por tener cuidado a esas cosas sobre todo cuando estamos iniciando quizás no tenemos problemas tan rotos yo que bueno ahora por el che tengo un personaje me he acomodado entonces me salgo en ese sentido entonces aquí saco ahora me vuelve a conversar un rato y me da otra bonificación en este caso me dan estas vamos a irnos por esta que reduce el CD que esta bastante ya que vimos antes y bueno ahora nos dan otras y bueno ahora nos dan otras dice aquí que cuando hacemos evasión de enemistía aumentamos el daño total que reciben el daño que reciben los enemigos así de simple y aquí dice que aumentamos el daño total ya de por sí entonces la verdad los dos sirven porque este bueno el daño que reciben los enemigos y este es el daño total cuando hacemos evasiones definitivas entonces la verdad voy a irme por esta tiene un toque sistema de porcentaje entonces aquí seguimos gente seguimos otra bonificación esta cobra se puso buena nota hoy y bueno aquí nos da otra y ya entraremos como ven ya a lo último que es ya ir al jefe generalmente es uno ya bastante más complicado de derribar vamos a ver ahora en Benares si pues aquí le vamos peleando toque a Benares vamos a ver vamos a ver vamos a ver es peor es peor es peor es peor si si veamos es peor es peor es peor loiah se desooh si es veamos o hay que que pegue un poquito aquí ya lo hemos dado a matar buenísimo está un toque resistiéndose el muchacho y bueno ahí está y bueno ya acabaríamos lo que es esta tapa la fácil con la broña el resto sería el resto sería igual con el resto y bueno aquí nos daría aquí completamos y nos dividió distinta cantidad de recursos aquí por ejemplo nos dio cristales volver a empezar aquí nos dio estas bonificaciones para subir más de personaje nos dio unas medallas para comprar los objetos que vimos al inicio esto para subir el árbol de habilidades y esto para subir las medallones que vimos antes entonces aquí nos dan lo que es las etapas realizadas la dificultad que tuvo y bueno el rango que medía aunque en este caso es B por estar ahí haciendo feo nada más y tirando habilidades pero bueno es para que se entienda bien lo que es el objetivo en el bio que bueno es el guiar un toque entonces como ven yo complete esa estapa con la broña entonces ahora iría a otra que es de la normal para conseguir aún más recompensas e ir haciendo cada una de ellas recordemos cada cierta cantidad a la semana que en este caso por ejemplo aquí me dicen que días a la semana luego creo que pasa a 30 creo que es lo máximo que me piden a la semana 30 entonces iremos haciendo espero que la verdad la gente lo entendiera y cualquier duda así que tengan me dicen con mucho gusto y les aclaro si no si no si no y